hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo marco de espejo hecho con material reciclable fácil económico muy decorativo como lo ven te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad para nuestro trabajito vamos a utilizar cartón resistente y un espejo así de 20 centímetros aquí vamos a remarcar el espejo y luego le vamos a cortar dejando un centímetro aquí vamos a dejar un centímetro más una vez cortado vamos a colocarle la cintita para luego pegar con silicona nuestro espejito bien colocamos la cinta vamos a utilizar cartulina cartulina folcote o en este caso también vamos a reciclar con propagandas con calendarios pastas de cuaderno vamos a utilizar este material miren vamos a cortar para el molde vamos a cortar un pedacito de cartulina de dos centímetros y medio por 8 bien y en la parte de acá de arribita la vamos a redondear y la vamos a que termine así en puntita en la parte céntrica de nuestro pedazo de cartulina como dándole la forma de una gota de aquí podemos hacer muchas más bien ahora esta gotita vamos a esperar que la silicona esté bien 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 caliente y vamos a cubrir todo lo que es la gota que hemos hecho con la cartulina cubrirla de tal manera que quede redondeada y se le note espesor a nuestro trabajito bien tratemos de que siempre regarlo con la punta de la silicona también vamos a utilizar paliglobos los paliglobos los vamos a unir para colocarlo alrededor vamos a hacer dos ruedas de paliglobos miren el paliglobos lo cortamos así a lo largo lo presionamos aquí que quede más finito y vamos a unir con esto nuestro paliglobos de tal manera que vamos a pegar dos ruedas y así ahora vamos a utilizar palitos de brochetas lo que sirve para ensartar carnes a la parrilla bien vamos a utilizar de dos tamaños miren simplemente lo podemos cortar todo a nuestro tamaño que queramos así lo cortamos y vamos a tener dos tamaños de 17 centímetros y de 25 centímetros vamos a ir colocando los intercalados miren para eso vamos a colocar primero los más grandes colocamos así derechito a nuestro espejo y vamos a ir de cuarto en cuarto para colocar las brochetas bien vamos a echar un poquito de pegamento y vamos a colocar a la mitad de lo que es el cartón vamos a colocar aproximadamente unos 3 centímetros introducir en ahí más o menos por aquí bien una vez que hayamos separado así en cuatro partes vamos a hacer una parte y así con todos los demás miren vamos a utilizar las grandes primero vamos a colocar de la cuarta parte aquí a la mitad a la mitad y a la mitad de estos dos tenemos que ver que la distancia que coloquemos sea la misma así como vemos en la parte de acá se ve mucho mejor para que sea aproximadamente la misma distancia ahora que hayamos hecho eso ahora vamos a colocar las más pequeñas las más pequeñas las vamos a colocar a la mitad de cada una de las que ya hemos puesto tenemos una cuarta parte y así vamos a hacer con todas las demás ahora vamos a colocar las piecitas que hicimos con silicona miren está en forma de gotita vamos a colocar en las más grandes vamos a colocar en la esquina y la puntita y acá también a la base y la más pequeñita también en la esquina a la mitad de las dos por ejemplo bien hemos colocado en la más grande acá a la base y acá al extremo y a la mitad de estas dos vamos a colocar la otra en la más pequeñita en la brocheta más pequeña quedaría de esta forma si se ha introducido mucho y ustedes pueden arreglarlo porque queda bastante espacio como para acomodar la piecita que va a ir en medio de las dos miren en la parte donde no hay nada aquí dejamos la misma distancia siempre en los dos tratemos de que quede parejito con la misma distancia bien amigos ya tenemos pintado nuestro bonito marco lo hemos pintado con pintura en spray color dorado ahora vamos a colocarle de estas piedritas en todo lo que es la parte baja de cada piecita que hemos pegado que hemos pintado bien simplemente vamos a echar un poquito de silicón y colocamos la pieza bien amigos ya tenemos ahí pegadita todas nuestras piecitas nuestras hermosas piedras alrededor de este espejo bien y ahí está fácil económico elegante decorativo si te gustó dale una manito arriba y suscríbete a mi canal no te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales en la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción manualidades y dania pues si quieres ver algún otro tutorial fácil económico muy decorativo y elegante así como éste nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y y y y Gracias.